La muerte de Mike Grosé La muerte de Mike Grosé El primero de ellos el 27 de junio de 1970, con Freddie Mercury como vocalista, Brian May en la guitarra y Taylor en las percusiones. Grosé ya había formado parte de la banda de reacción como guitarrista y era copropietario del PJ's habitual. Sitio de reunión de su agrupación original y de la entonces llamada Smile, que luego cambió su nombre a Queen. Y a la que apoyó con su bajo en alguna de sus primeras presentaciones. ¡Gracias!